3, 4 Para hacer 3 Porque esta canción Entonces la conocen Vuelve Tira de 3 4 3 4 4 5 3 6 7 8 11 Representa una oportunidad de cumplir con el sueño de todo el que estudia música en Puerto Rico, en serio. Sueña con alguna vez formar parte, de alguna manera, ya sea como ejecutante, como arreglista, como director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. O sea que estoy contentísimo por partida doble, porque es por Ricky y también porque es con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, por quien tengo tanto respeto, tanto amor, tantos recuerdos. O sea, cualquier tema. Van a ver desde los temas más sublimos, más lindos, hasta las bombas y las plenas y los roqueos más espectaculares. Sí, va a ser una experiencia donde no solo usted va a poder disfrutar del sonido sinfónico, sino también bailar con una alegría y la grandeza detrás de esos arreglos. Es una experiencia especial. Este es el primer junte, sí, así seccional, primero con las maderas, con las cuerdas, con los metales y la percusión, después juntamos la Orquesta Completa, después juntamos la Orquesta Sinfónica con la Orquesta de Ricky y ya al final ensayos generales con todo el mundo, que incluye Ricky, sus músicos, la orquesta, el sonido final, ya ensayos en el Coliseo mismo. Orquesta Sinfónica Gracias. 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 Gracias.